Hola yo soy Kuro y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo un haul de la papelería Lumen. Todas estas cositas las compré en dos partes. La primera fue más o menos en marzo, abril? No, más o menos para mayo. Y la otra mitad las adquirí ahora con el buen fin. No me están patrocinando este vídeo, ya quisiera yo, pero no. Todos estos materiales de arte los conseguí en precios rebajados de un 25% a un 30% más o menos. Así que para no hacer más larga la introducción vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar son unos estilógrafos de la marca Faber-Castell. Estos los adquirí en el mes de mayo. Los precios no los recuerdo sinceramente y como les comento, los adquirí en promoción. Vienen cuatro marcadores, lo que es el XS, S, B y F. La B es de que es punta pincel. Aquí está. Pero realmente no es tan tan flexible. Por ejemplo, el Sakura Brush es más flexible que este. Esta punta es como que de felpa, pero no nos va a servir mucho que digamos para hacer lettering porque es muy dura. Entonces vamos a poder dañarla. Tienes que hacer más pausado el trato. Entonces, en lo personal no le daría ese uso de lettering. El XS es este. S, que es considerablemente más o menos como el doble del XS. Y finalmente este, que es el F. Bueno, en el empaque decía que son resistentes al agua, que son ideales para dibujar manga. Todavía no he probado esta, pues, esta especificación. Pero más adelante, en un video próximo, espero poderles traer un video al respecto, más al fondo de estos estilógrafos. Lo siguiente que adquirí fue un borrador moldeable de la marca Stadler. Ya tenía un borrador moldeable anteriormente, solo que lo compré en Aliexpress. Y, sinceramente, este es de muchísimo mejor calidad. Es más suave y, a pesar de que, por ejemplo, dividí esta parte porque, pues, es la que no he estado usando, no se ha puesto dura, ni mucho menos. De hecho, todavía está bastante, bastante blandita. Como pueden ver. Y, pues, la verdad no lo he usado, o sea, esta parte no lo he usado desde más ayer que lo compré. Entonces, son de muy buena calidad. Lo siguiente fue este blender. Como podrán haber notado en el canal, yo utilizo mucho los lápices de colores. Y quise probar usar un blender. Este es de la marca Coinor. Y, pues, sí, es eso. Un blender, un lápiz con una mina incolora. Va bien. Yo digo que es una buena opción. Pero, pues, no he probado más. Más que solo esto. Y, de ese mismo pedido de mayo, adquirí estos Faber-Castell. Son lápices de madera, pero son acuarelables. Es un paquete de 24 piezas. No incluye pincel. Solo incluye los 24 colores. Y se ven de esta forma. Como pueden ver, trae un librito. Dice Faber-Castell Art Grip Acuarel. Art Grip es una línea anterior al profesional. Sus colores de esa línea tienen como características que tienen como unas gomitas a lo largo del lápiz que te permite tener mayor fijación al lápiz cuando lo estés tomando. En este librito vienen diferentes consejos sobre cómo utilizarlos. Y nos viene, pues, igual aquí algunos otros productos de la misma línea Art Grip. Como pasteles, o los pastel, tizas y estos mismos colores. En la caja vienen un blanco, un negro, dos amarillos, cinco verdes, tres azules, dos violetas, dos magentas, tres rojos, dos naranjas, dos cafés y un tono... creo que se llaman naranja palo, palo naranja. Un color durazno. Vienen en caja de lata, por lo que, pues, se mantienen muy bien cuidados. Igual, más adelante, de todos estos productos, voy a intentar subir un video ya probando más a fondo los materiales. Esto los he usado, creo que aproximadamente una o dos veces, pero no meramente como lápices acuarelables, sino como colores normales. Lo último de ese pedido de mayo fue el sketchbook que he estado utilizando últimamente. Es un Canson. De hecho, aquí guardo la etiquetita. Un Canson Albuquan. Es de 100 gramos y es de 14 por 21.6 centímetros. Dice que es para bocetos. Yo lo he utilizado tanto para colores como para un poco de tinta. Incluso he usado marcadores en él. y voy a dar este foco en el marcador. Con los marcadores sí hay que tener un poquito de cuidado porque hay que poner una hojita abajo los marcadores de alcohol principalmente. Fuera de eso no genera ningún problema. Intenté de igual forma utilizar acuarela. sí me resistió la acuarela pero no muy muy cargada. No no se traspasó tanto como podemos ver pero evidentemente no es un sketchbook para para hacer una ilustración en acuarela tan elaborada. Este igual lo hice con marcador y con lápiz y pues me gusta mucho la textura que da. Aquí lo podemos apreciar. Entonces sí he manejado varias técnicas en este sketchbook todavía me quedan algunas hojas y es el que voy a seguir utilizando. Le he pedido de este buen film adquirí un par de cositas una dos tres cuatro cositas. El primero fue ay no se alcanza no cabe este sketchbook de Canson XL Watercolor ya muchos lo han de conocer es el típico para acuarela tiene 30 hojas es de 22.9 por 30.5 de 300 gramos yo no utilizo la hoja completa para dibujar utilizo lo que es la mitad por ejemplo aquí esto es la mitad de una hoja y con eso he estado dibujando y practicando ya lo he usado en algunos dibujos en diferentes técnicas por ejemplo estos que es con una técnica de plasta de color un color sólido y también estuve haciendo este con una técnica similar nada más que aquí fue mojado sobre húmedo sobre húmedo igual para hacer pasajes de color y estos dos también los hice con este papel este fue en húmedo y este fue en seco y no me dio ningún problema ninguno de los dos resiste perfectamente y la textura me gusta me gusta mucho porque no es este si tiene textura pero no es demasiado demasiado grande los poros y evidentemente como compré un un sketchbook para acuarela un cuaderno para acuarela adquirí unas acuarelas ya tenía anteriormente unas acuarelas pero eran aún más escolares que estas eran crayola esta vez me decidí por las 20 de su línea arts son tubos son pequeñitos son realmente muy pequeñitos pero creo que pues es suficiente para empezar ya que tienen muchísimo muchísimo pigmento son 24 colores creo que también hay de 12 y de 18 piezas pues como les comento que tomen todo en promoción creo que este paquete me salió 100 pesos más más barato lo que viene siendo unos 5 dólares más barato de lo que normalmente cuestan lo que yo hice fue pasar una porción más o menos que será como la mitad del botecito a un pastillero como este y aquí vertí las acuarelas algunas todavía están húmedas porque las utilicé hace poco pero como pueden ver quedan totalmente secas como si fueran de pastilla y ya luego se van reactivando la ventaja de comprarlas de tubo fue que puedo hacer mis propios mis propios colores por ejemplo este rosa no viene y lo creé y este color lila tampoco viene y también lo mezclé yo misma una técnica que estuve viendo que se utilizaba bastante era usar líquido enmascarador encontré dos marcas el de Winson y Newton y el de Molotov me fui por el de Molotov porque venía en en una versión en forma de lápiz este si no lo he utilizado en absoluto aún sigo pensando en qué tipo de ilustración lo quiero usar es un lapicero con líquido en su interior este líquido lo que hace es que tú lo pones sobre el papel de acuarela se seca y cuando tú vuelves a poner por encima acuarela marcador o cualquier otro medio esa parte que está protegida por el líquido no se pinta y por último pero no menos importante adquirí estos bellos lápices de grafito pero son acuarelables porque ustedes han podido notar en mi instagram que si no me siguen síganme que es igual curuamefan que he estado subiendo muchos muchos dibujos con con grafito entonces quiero mezclar el grafito con la acuarela y adquirí unos lápices de grafito acuarelables van del hb al 8b 2 es hb 2b 4b 6b y 8b son un poco más gruesos por lo que puedo notar vienen pues bastante elegantes sinceramente dice germany grafito acuarela faber castell y el número que que es el lápiz ya venían con punta aún no los uso tampoco su cajita es de lata para protegerlos y estos creo que son de la línea profesional porque los de la caja verde son profesionales como los policromos y ese tipo de línea y un extra y este no lo compré en lumen pero se los quiero mostrar lo adquirí en la librería gandhi es este bello libro sobre acuarela se llama acuarela creativa es de la victoria calderón y vienen muchísimos consejos si quieren un videito un video más adelante sobre este libro y algunas cositas que vienen dentro de él y por qué conviene tanto comprarlo me lo dejan en la cajita de información de hecho de este libro es de donde he hecho un par de ejercicios que les mostré hace un momento que es este y este este fue para ir controlando y aprendiendo lo que son las transparencias si se fijan están encimados los triángulos y este que fue un poco menos exitoso que el anterior para controlar el pincel y no pintar arriba de los otros colores en algunos tuve mayor éxito que en otros pero están súper bien por mi parte sería todo son todos los materiales que he adquirido en lumen espero les haya gustado el vídeo no se les haya sido hecho cansado todo esto pues fue a base de ahorro y mucho esfuerzo pero creo que cuando tienes una meta vale la pena ahorrar y espero que que se convenzcan y hagan sus ahorritos así como yo y vean que no es imposible aspirar a tener material más bonito por mi parte sería todo no olviden suscribirse visitar alguno de otros mis vídeos y nos vemos hasta la próxima bye